Hola, soy David de Animal TV. Hoy vamos a hacer un vídeo en directo sobre los cachorros de la camada de Molly y Kai. Tienen casi un mes. Ahora volveremos a enseñaros los cachorros desde el principio. Al ser un directo a veces puede fallar la conexión un poco, ¿vale? No os pongáis nerviosos porque estamos intentando hacer lo mejor posible para que podáis ver todos los cachorros de uno en uno. Venga, pues esperemos que se vayan conectando la gente mientras voy grabando para que vayáis viendo cómo están. Dejar vuestro like y así ayudáis al canal a que siga creciendo. Esta camada tiene ahora 26 días. Si se os ve mal la calidad, buscarla arriba de la derecha. Tenéis tres puntitos. Le dais ahí y le ponéis 720. Entonces tendréis la máxima resolución, ¿de acuerdo? Gracias por dejar vuestros likes al vídeo. Hoy os voy a enseñar toda la camada. Vais a poder ver todos los colores. Los cuatro colores del pastor australiano los vais a poder ver. Y os voy a enseñar las características de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir a empezar. Esperemos que la conexión aguante. Y vamos a empezar primero con los tricolores. Vamos a ir con un color, luego otro color y otro color, ¿vale? Y os voy a enseñar los cuatro colores. Así que con calma que iremos de uno en uno. Y ya está. Os vamos a decir el sexo, color, características y demás. Y cualquier duda que tengáis, las vais comentando aquí abajo en la caja de comentarios que yo os iré respondiendo. ¿Vale? Hola, Azule. Hola, Noa. Rosa, Roberto. Sí, voy a enseñar de uno en uno, ¿vale? No os preocupéis que van a salir todos los cachorros. Vais a poderlos ver perfectamente. Venga, vamos allá. Empezaremos con los negros tricolor. Este color es un color... No, deja... Mira, ahí, cógelo un poquito. No hace falta lo haces mucho. Esto es un color que está basado en tres colores. Negro es la base. Luego tenemos el blanco, patas, pecho, cabeza. Y luego el marrón. El marrón en cejas, en el lateral de la cara y en las patas, ¿vale? Como podéis ver, con este cachorro, por ejemplo. Eso es. Ahí lo podemos ver. Demuéstralo todo. Que se vea lente. De lado. De lado. Si se ve borroso, poner la máxima resolución, 720. Hay tres puntitos allí. Lo podéis poner. Y si tenéis buena conexión, tenéis que verlo bien, ¿vale? Mirad, este es un macho negro tricolor. Venga, vamos a seguir con otro... Mira, con la que tienes al lado. Aquí tenemos una hembra. Una hembra negro tricolor. Preciosa. Como podéis ver, el blanco tienen. El cuello, cabeza, patas. Ya empiezan a salir los dientes. Venga, vamos a ir con otra hembra. Aquí tenemos a otra hembra. Hembra negro tricolor. Como veis, son una pasada los cachorros. Ahora mismo no tienen un mes. O sea, que imaginar lo que tienen que todavía crecer, ¿vale? Si podéis ver las manos de la persona que la está cogiendo, os podéis hacer un poco la idea del tamaño que tienen, ¿vale? ¿Por qué? Así. ¡Dios! 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 Muchas gracias Sí, es preciosa la verdad Gracias por dejar like Al vídeo Muchas gracias Por compartir este vídeo también Estos son hijos de Kai y de Molly Aquí tenemos a otra hembra Negro tricolor Ahí estamos ¿Veis mejor ahora? Se está viendo mejor un poco Decirme cositas Vale, es que ahora ¿Sabes lo que pasa? Que estaba con el 4G Y no tenía el wifi puesto Y ahora se tiene que ver mejor Venga, vamos allá ¿Se ve perfecto ahora? A ver, enséñame Vale Vale, perfecto Vamos allá Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Mira Lo tenemos ahí Vamos ahí con los rojos Mirlo Venga, vamos allá A ver Esta es la Si, la postura Deja así a la postura Esa Esa es la postura buena ¿Vale? Vale, aquí tenemos un macho Rojo Mirlo Espectacular ¿Vale? Ya lo estamos viendo A ver si podemos ver Un poco más Los ojos Vamos a meterle un poquito más De luz A ver ¿Veis los ojos? Empiezan a ser ojos azules ¿De acuerdo? Perfecto Se llamará Freud Muy bien Pues ahí tenemos a Freud Perfecto Una vez más Enséñalo Muy bien Se ve bien la conexión ¿No estáis viendo bien Los cachorritos ahora? Venga Vamos a ver con el siguiente El siguiente Que encuentras ahí dormido Tampoco Tienes que ir muy lejos Uy Que estaba dormido Uy Que estaba dormido Ponlo bien Ponlo bien En las patas Que no se vea Así tan Atarrao Esto es Eso es Este es Un macho El segundo macho Que enseñamos Del color rojo Mirlot Tira un poquito Para atrás Así que se vea bien Eso es La cara Que se vea bien La carita No se ve bien Es que se vea bien La cabeza Eso es Ahora Ahora sí Es espectacular También este macho Los dos son una pasada ¿Veis? Aquí lo veis Lo que es el manto El manto Puede tener Manchitas Más oscuras Esto es un rojo Un rojo Mirlo ¿Vale? Más clarito Por aquí Algunas manchitas De aquí Y después blanco ¿Vale? Este es un color Que no es fácil De que salga ¿Vale? Por eso Cuesta tanto De que salga Pero Eso es Si tú te quedas quieta Yaiza No se va Distorsionando La imagen Eso es Tiene unos hojazos También Que no veas Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Seguimos aquí Vamos allá A ver Giramos aquí Perfecto Ahora Joder Como está ahí La conexión Venga Vamos allá Ya se han ido todo Ahora volverán Venga Venga Ya está Ahí Hoy la conexión No va muy Fina A ver Vamos allá Seguimos con el que Estábamos Con el macho Rojo Mirlo ¿Vale? Lo veis ahí Está espectacular Venga Ahí Muy bien Venga Vamos a ir Con El siguiente Venga Vamos allá Con las Hembras Venga Cógelo Ahí Ahí tenemos Tenemos una hembra Rojo Mirlo Mirlo Espectacular Eso es Gírala Para que se vea bien Eso es como veis Tiene aquí Cuello blanco El manto Mirlo Perfecto Vale Con su colita Perfecta Con la puntita Blanca Seguírala Seguírala Que se vea bien La cara Eso es Eso es Mirlo Mirlo La verdad La verdad La verdad que la camada En general Es muy buena calidad ¿Vale? Muy buena calidad Si tenéis preguntas Cualquier duda Lo que sea Me decís ¿Vale? Como veis Los mantos Muy bonitos Porque se ven Muy pocas manchas Grandes No me importa Si tiene alguna mancha Más grande Pero tampoco me gusta Que cuando Cuando el merlé Es merlé Quiero que sea Lo más nítido posible Y que no tenga Tampoco La mitad del cuerpo Con manchas Oscuras ¿Vale? Ya sea rojo O sea azul Como veis Siempre Todos estos merlés Que os estoy enseñando Son tricolores Ya que Tienen la parte Del ojo Como veis De aquí De aquí Este es el rojo Esto es lo que hace Que sea tricolor ¿Vale? Que sea un merlé Tricolor Exacto El papá de la cama De Sky La madre Es Molly ¿Vale? Es brutal la cama O sea Increíble Vale Perfecto Pues nada Vamos a ir Vamos a ir Con la hembra Azul Mirlo Aquí la tenemos Se mueve mucho A ver si se puede acercar No, no Deja, deja Ya voy a acercar Ahí Levanta la cabeza Es increíble Es una pasada Es una pasada Es una pasada de la Emma Tiene mucho, mucho rojo En la cara Pon la del agua Mirad el rojo ¿Vale? Podría ser los mirlos bicolores ¿Vale? Pero no Entonces no tendrían el marrón en la cara Ni en las patas Vamos a enseñarles las patas de atrás Que también tiene marrón Así no se ven Así ¿Veis? Esto es lo que hace que sea Un mirlo tricolor O bicolor Si no tuviera el marrón Sería bicolor Como tiene el marrón Pues entonces Es azul Mirlo Tricolor Muy bien Pues nada Vamos a ir allí Con la siguiente La última ¿No? Es la última ¿No? La trampa La trampa ¿No? Venga Vamos allí con la trampa Con la hembra Rojo Tricolor La única de la cama Igual que la otra La otra Azul Mirlo Es la única De la camada Vamos allí con el otro color Aquí tenemos todos los colores Como estáis viendo Os lo estamos mostrando En directo Desde Barcelona Si os gusta el vídeo Dejarle un fuerte like Y ayudamos A que este canal Siga creciendo Gracias Esta perrita Es una pasada Dejarla de lado Mirar 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 Que espectáculo Y tiene nada más Que un mes Increíble Si ponle la mano Delante Para que mire Para delante Eso es Eso es Mirar Que pasada De perra ¿No? Eso es Enseñamos Un poquito más Vale El rojo Tricolor Es tricolor Porque tiene Marrón oscuro Blanco Y marrón clarito Marrón clarito Tiene las patas En la finalización De la De la pata Ya sea por ejemplo Aquí Vale Y después La ceja Y parte de la cara ¿Vale? Si veis aquí Parte de la cara ¿Veis? Esto es clarito Y luego aquí encima De la ceja ¿De acuerdo? Señale por detrás Que les vea bien La perrita Mirar Que espectáculo Mirar que sana Que está también ¿Eh? Como todos los demás De la hembra Rojo Mirlo Todavía no han elegido Hay muchos Que todavía No han elegido Tengo todavía Pienso en la mano Mirar Mirar Que pasada Ahora se ve bien La conexión De las hembras Negro tricolor Hay una elegida Y faltan otras dos Que deben elegir Todavía Juanjo Blanco Es que ahora Como no os conozco Por el nombre Si no por Cuando os tengo Grabados en el móvil No sé Que tenéis Una hembra reservada De esta camada Vale Pues entonces Falta otra persona Por elegir Y entonces Ya os toca ¿Vale? Los del vídeo De Daniela Ah Vale 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 Pues sí Todavía falta Pues mira Mira a ver Vamos a ver Las dos hembras Quitando la Chloe Las dos hembras Que quedan Ya hizo Para que las vean Sácalas Para que las vean Y entonces Que las vean En el directo Esta es una ¿Esta es una? Sí Vale Aquí tenemos una ¿Vale? Será o esta hembra ¿Vale? Juanjo Blanco Será o esta hembra La que os quedéis Que es brutal También Es una pasada O La Sí Es que son muy parecidas Parecen fotocopias ¿Vale? O si no Os tocará Esta hembra Mira la trampa Como le muerde la pata ¿Qué mala que es? Trampa Oye Vale Vamos a ver Enseña Vale Pues perfecto Juanjo Ahí tienes las dos hembras Esta, esta Mira la trampa en el medio Enseña las hembras Enseña las hembras Rojo Mirlo Que me la están pidiendo Noa y Dana Que tienen una hembrita reservada Búscalas Que yo voy de mientras Grabando Todos los demás A ver Esta es una hembra Esta es una hembra Como podéis ver La trampa siempre está En todos los lados Si le gusta el protagonismo Vale Esta sería una hembra ¿De acuerdo? Y la otra Y la otra sería Esta otra hembra Vale Aquí la tenemos Es una pasada ¿Eh? También Es que da igual La que sea De las dos Son increíbles Mira Vamos a ponerlas una Al lado de la otra Mira Ahí Espera que es que ya caminan Ya la lían un poco Ahí están las dos Cógelas esa Mira Ahí las vemos ¿Vale? Estas serán las dos Estas son las dos hembras Acerca más la otra Que no la otra parece más Pequeña Son fotocopias Es que a nosotros nos salen Los perros muy parecidos Entonces Es que ya os digo Da igual La que os quedéis Porque son Las dos Espectaculares ¿Vale? Venga Vamos a ver Que es que hay muchos mensajes Sí Son muy iguales Son parecidísimos Mirad 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 que hojazos A ver Estoy leyendo todos los mensajes Voy a ver A ver A ver A ver ¿En cuántas semanas Asignan los cachorros Cada dueño? Eso depende Cada uno va eligiendo Cuando cree que tiene que elegir Hay gente que lo ve claro Hay gente que quiere esperar A ver Hola Tengo un macho negro tricolor Soy Amparo Es de esta camada Amparo El macho Preciosa Trampa Azule Saludos Juanjo Blanco Perfecto Gracias No hay dana Espero que te hayan gustado Las dos hembras Son espectaculares Da igual la que os tocara Porque son increíbles Hola Me he conectado tarde Yo tengo un macho negro tricolor Y soy Amparo Vale Vamos a ver Si es de esta camada Si es de esta camada Te voy a enseñar el macho A ver Vamos a ver el macho Venga Pues saca el macho Ahora se ve bien La conexión Ahora va perfecta Ahora Y alejamelo un poquito Para que Se vea ahí bien Mirad Mirad Que pedazo de macho Que pasada Ojo eh Y no tienen un mes Y no tienen un mes Increíble Que patas Mirad que patas Ya Mirad Mirad mi mano Ven aquí gordo Aguántalo por ahí Eso es Mirad Mirad mi pata Mirad mi pata Mirad mi mano ¿Veis? Es increíble Bruta El macho El rojo Aquí Todo El pecho blanco Pata blanca Una pasada Este perro Es terco Cabezón Pero bueno Poco a poco ¿No tío? A ver si Increíble eh Para todos los que estáis conectados Gracias por dejarle like Al vídeo Muchas gracias a todos Por dejarle like Por dejar aquí comentarios Vamos a seguir enseñando los cachorritos No os vayáis ¿Cuándo podemos ir a por él? ¿Qué pasa si hay cierre perimetral? ¿Cuándo podéis ir por él? Pues dentro de un mes aproximadamente ¿Cierre perimetral? Bueno Esperemos que no haya Esperemos que no haya Si no Ya me preguntaréis Y ya os diré Cómo lo hacemos ¿Vale? No os preocupéis Que aquí no os ha quedado ningún cachorro Todos han llegado A sus casas Raquel Qué bonitas Muchas gracias Camada 2.0 A Oscar Explícame eso No entiendo mucho ¿Podéis A los dos machos Rojo Mirlo juntos? Marmaz TV Pues claro que sí A ver Vamos a buscar Los dos machos Rojo Mirlo Dentro de estos Estos son hembras Saca la otra hembra Estas son las hembras Hembras rojo Mirlo Este es un macho Y el otro macho Vale Mételos ahí Todos juntitos Vale Ahí los tenemos ¿Vale? Ahí los tenemos Son muy 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 bonitos Este tiene la máscara Más definida ¿Vale? Tiene más marrón aquí Y demás También es cierto Que el otro macho Nació muy grande ¿Vale? Pero después todos Se van a poner a la par ¿De acuerdo? Todos tendrán el mismo tamaño Kai es el más pequeño De su camada Y Yeti Sí Kai era así Y para que entendáis Yeti De la camada anterior Que tuvimos con Kitty Era así Y ahora ves A Kai y Yeti Y son iguales Incluso a veces Su dueño dice Coño Ay perdón Incluso alguna vez Su dueño dice David lo veo A Kai más grande Y bueno Al final Son más o menos iguales ¿Eh? A ver Ahí los vemos A ver Manténlos ahí Zcaz Creo que sí Precioso el macho Gracias Maite Sagrera Hola Qué monos Muchas gracias Es de aquí Ya estáis viendo un poquito Que la Yiza va poniendo ahí Para que veáis Los colores Este es un rojo Mirlo más intenso El rojo es más intenso Y este es más clarito ¿Vale? La diferencia Y tal Y el tema de la máscara también Los dos son una pasada Mostrarás lo de la Aina Que están más grandes En este vídeo No porque los tengo En otro sitio No puedo mostrarlos Porque están Separados de estos Pero ya haremos vídeo Ya Los reservé A finales de diciembre No lo sé Zcaz Yo lo sé Por los whatsapps No por aquí Por vuestros nombres No tengo ni idea Si es de esta camada Supongo que ya te lo debí decir En su momento Si no te lo dije Es que no te tocó En esta camada ¿Vale? Vamos a ver Qué dice más la gente Más uno A la camada Aina por favor A ver Dos puntos Camada perfecta Como todas tenéis Unos perros muy bonitos Muchas gracias Oscar Preciosos todos ¿No? Aidana No sé Súbelos 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 Yausis Sí Si quiero Voy a echarle una mano A ver si podéis Si podéis Yo Puedes coger Bueno Van a buscar Van a buscar Sí Vamos a ver No os mováis Lo de la camada De Aina No lo teníamos previsto Porque es que están En otro sitio A nivel de De la casa Y yo iba a mover Aquí La camada esta Ya que no había hecho Stories hoy Y digo Mira Vamos a hacer un directo Pero Hay sorpresa Y nos vamos a ver Hoy Todos los cachorros De australiano Todos Así que Increíble Bueno Decirme ¿Os están gustando los cachorros? ¿Os está gustando el directo? Ahora que ya está esto empezando a tirar mejor Con la conexión ¿Os están gustando los cachorros que estáis viendo? Si es así Comentarlo Y dejarme Un like Por favor ¿Para cuándo nacerá la próxima Camada de Ausis? Pues A partir de primavera Ahora tienen que descansar Todas las perras Y ya A partir de primavera Jauma Rojano Mol guapos Muchas gracias Jauma Muchas gracias Juanjo Blanco Muchas gracias David mil gracias Por estos directos Muchas gracias Estoy intentando mostraros Un poquito Acerca Todos estos cachorritos Para que podáis ver bien Me los lleva a todos No hay dana Jeje Ya me imagino Mirar 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 Que mirada Espectacular Maite Sagrera El directo genial Como siempre Y los cachorros Lo mismo Muchas gracias Maite Es una crack Juanjo Juanjo Me parece la experiencia La experiencia Con esta raza Se acerca Se acerca Y se pone Al lado De la pata Pan Premio Y así Lo tenéis Un poquito Ya llevado por la mano Vale Eva El trabajo Que hacéis Cuidándolos Y enseñándolos Siempre Para acercarnos Más a ellos Antes de tenerlos Con nosotros Es la manera Que nosotros Trabajamos aquí Es Simplemente Mostrar lo que pasa Lo que ocurre Lo máximo de stories De directos Y de todo Vale Entonces Yo más que nada Lo que quiero deciros Es que Nosotros Nos Nos complace Veros Vale Que estáis tan contentos Con Con el seguimiento Que os vamos haciendo Sobre las camadas Es una manera De estar más cerca De vosotros De vosotros Ver el crecimiento De los bebés Y seguimos siendo así Transparentes Humildes Y directos Si es que aquí A ver Que no están En ningún otro sitio Ya veis Estos se crían aquí Esto es el sofá Aquí es donde están O sea Nada de De criar Los cachorros Sin el contacto humano ¿No? A ver Seguimos leyendo Lo que vais poniendo Juanjo Blanco David Collaro Arnés Arnés No lo recomiendo Por el tema De que puede provocar Problemas articulares En el futuro ¿Vale? Cuando son más mayores Con artrosis Entonces no lo recomiendo Para nada Óscar Óscar Espectacular Ya lo has visto Está subiendo Como la espuma Eva Ortigosa Deseando que llegue El nuestro Nos queda un poco Estamos en lista Pero estamos impacientes Bueno A ver Aquí hay mucha gente Que ha esperado muchos meses He entregado cachorros Hasta gente Que ha esperado un año Nueve meses Diez meses Sobre todo En los colores Mirlo Entonces Tener paciencia Como estáis teniendo todos La verdad Que muy bien Porque Al final Vale la pena Y mucho Creo que el mío Es un macho De la camada De Aina Porque me Mandaste un vídeo Que salían cuatro Y faltaba uno Que estaba Con los bulldogs ¿Vale? Son precios Vale Eh SK Vale No sé SK Vale Eh Me han ido a buscar Los otros cinco ¿Vale? Entonces Esperaros Los de la cama De Aina Que hoy Voy a mostraros En el directo La cama De Aina ¿De acuerdo? No os mováis Que hoy van a salir Todos aquí Vamos a ver SK Son preciosos Muchas gracias Jauma Rojano La experiencia es brutal Son súper inteligentes Y aprenden Muy rápido Muchas gracias De VD Rubio La siguiente camada La siguiente camada A partir de primavera ¿Vale? Ahora tienen que descansar Las mamis Y a partir de primavera Mejor collar Has dicho Si es mejor El collar Mil veces mejor El tema peinado Se tiene que peinar Unas veces a la semana Y ya está Cuidados El australiano No tiene mucho La verdad Subbaños Cada 15 días Y listo MarmazTV Tengo un gato ¿Qué puedo ir haciendo Para que se vaya acostumbrando A la llegada del perrito? Pues no tienes que hacer mucho La verdad O sea Cuando llegue El mismo día Lo presentas directamente Y ya está No hay que hacer más En ese momento Al ser un cachorrito Como estos Lo va a aceptar Y va a ir perfecto Jorge Saje Lo bueno se hace esperar Y estos por lo Que nos enseña Son muy buenos Nosotros esperando Con muchas ganas Pues Si Hay que esperar Y la verdad Que Que me alegro Que tengáis tanta motivación Porque vais a tener Un perro Para muchos Muchos años Un perro super sano Un perro versátil Da igual que sea Un piso Una casa Montaña Playa Niños Ancianos Extraños Se acomodan A todo Son espectaculares En ese aspecto Skaz Muchas gracias Soy Amparo Aunque ponga Skaz Muy bien Amparo Vais Vais a alucinar Con la camada También De La Hina Roberto Martínez Iruela El tema Collar No es malo Si pegan tirón Para su cuello A ver Si le pegas Un tirón fuerte Y vas a saco Le puedes producir Un problema A nivel de Un dolor de cuello De acuerdo Un poco Si claro Pero no tenéis que Pegarle fuerte Es un tironcito Pequeñito Y con motivación Al lado No Pam Se ponga al lado Y entonces Lo motiváis Con la chuche Vale Sobre todo No peguéis Tirones fuertes Si no le vais a producir Problemas en el cuello Dependemos que ir Con antiinflamatorios Y Y lío ¿Sabes? DVD Rubio Bueno Yo le doy pesca Y arroz Yo no me muevo de ahí No me gusta darle Pollo Porque el pelo No brilla tanto Ni ternera Porque no le brilla tanto Lo repito lo mismo Y al final Lo que quiero Es que el perro Este con un Pelaje brillante Que encima Que le guste Y que no me dé problemas Dermatológicos De acuerdo A ver Si el perro tira Vale Si el perro tira Tú lo que tienes que tener Es el brazo firme Y entonces En el momento Que se vaya a alejar Un poco Le dará el tirón Pero Si tú lo que tienes que hacer Es tener correa corta No le puedes dejar La correa larga Si él quiere tirar Para un lado No podrá Entonces no hay el tirón ¿Por qué? Porque tiene la correa corta La tienes con Con un poco de tensión ¿De acuerdo? Ya Si quieres Ya Te puedes meter En el Canal De Youtube Cuando acabe El vídeo este Y hay un vídeo Que digo No más tirones ¿Vale? Cómo enseñar a tu perro A que no De más tirones Mírate el vídeo entero Que vale la pena Y allí Enseño Todos los trucos Vale Soy Mateo Tengo 7 años Son una monada Hola Mateo Un abrazo Espero que te esté gustando Mateo Todos estos cachorritos ¿Qué opina de la castración? Si no es por un tema De salud No la recomiendo No son perros Con problemas De carácter Le doy fuerza 10 Le doy un buen pienso Todos los que tengáis Que llevaros cachorros De futuras camadas O de esta camada O de la otra Y tal No os preocupéis Aquí podéis coger El pienso Cama Collares Juguetes Chuches Que yo utilizo con ellos Bueno Todo lo que yo Utilizo con mis Aussies Lo podéis coger aquí ¿Vale? De nada Roberto Martínez Y Ruela Gracias a ti Por estar aquí A tope Darle like Por favor Darle like Al vídeo Si os está gustando Si no os gusta el vídeo Iros Si no Quedaros Y darle like Así ayudáis al canal A que siga creciendo Muchas gracias Sois unos cracks Y unos fenómenos RaquelMG99 Mi marido y yo Estuvimos investigando Y en una tienda Nos aconsejaron La marca de Pienso Natural Diet ¿Crees que es una buena opción? Eh Yo Te voy a decir una cosa El que vende pienso No es el que lo No es el que lo prueba Con sus perros Entonces yo Iría más A las personas Que utilizan Un pienso No No que venden un producto Por vender ¿Sabes? O sea Los que están utilizándolo Yo puedo vender Eh Yo puedo vender Lo que sea Pero si yo no lo utilizo No lo pruebo No puedo tener una opinión Perfecta ¿Sabes? Entonces yo lo que recomiendo Siempre es lo que diga El criador Sí Déjalos aquí Ya No No tengo página web Es que es que Lo que pasa Que yo cojo Lo compro al Al mayorista Y después os lo ofrezco A vosotros Porque ¿Sabes lo que pasa? Que después Estáis todos Con 50.000 Whatsapps Y si me mandáis 20 fotos cada uno De juguetes Pues tengo aquí En una camada 300 fotos Y después a veces Le compráis juguetes Que se los tragan Y después tenéis que ir Corriendo al veterinario Porque se ha tragado El juguete Y el perro está Totalmente apático Y con vómitos Y historias Entonces yo os recomiendo Lo que hay Y después si compráis Cosas que no Que no tenéis que comprar O que no son adecuadas Yo siempre os puedo recomendar No tenéis que comprar aquí Podéis comprar en cualquier otro sitio Y tal Pero la gran mayoría Coge las cosas aquí Porque así ya saben Que esto lo han utilizado Otros Aussies Y ya saben Que esto no va a fallar Igual que el champú Que el champú poner A ver si le vais a poner Un champú al perro Y se os va a quedar calvo ¿De acuerdo? O sea No vayáis con champús De poca calidad Jesús Guillamón Esta es trampa Sí, sí Trampa Ahí la tienes Está soñando Bueno Ahora mismo Ya en nada Tenemos aquí A cachorritos De la cámara De la Aina Ya tengo por aquí Un par No os lo enseño todavía O si os lo enseño Venga va Os lo voy a enseñar ¿Vale? Y luego lo voy a poner Aquí dentro Vamos a empezar A ver Mirad aquí A ver si se ve bien Esta es una hembra Una hembra Azul Mirlo Mirad que pasada De hembra A ver si se vea bien Tiene un ojo Tiene un ojo El de la izquierda Como más azulado ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esta sería la hembra Hija de Aina ¿De acuerdo? Una pasada también Como veis El rojo en la cara Todo perfecto Venga Vamos a ver allá Son la revolución Espérate Venga Ya los tenemos aquí Están más movidos Porque vienen de comer ¿Qué quieres tú? Mirad Os voy a enseñar Un macho tricolor De la camada De la Aina Mirad aquí Tenemos un macho tricolor Este está súper espabilado Estos están muy muy espabilados Aquí tenemos otro machito De la camada De la Aina Mirad Este macho También precioso Ahora ya me ayudarán A cogerlos todas Porque yo No puedo con dos manos Aquí tenemos una hembra Mirad Que pasada de hembra Es increíble Uy Que se cae Esta hembra Como veis También Ahora os mostraremos mejor ¿Vale? Que queda uno más Y os mostraré Toda la cámara ¿Tú qué haces? Que te va a salir de aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, han llegado esto Y han revolucionado un poco el patio O sea que se pueden coger allí Las camas y demás El mismo día Que se va a recoger el perrito Sí, exacto Pues el precio no lo sé Ahora no lo sé De memoria Pero El precio es mucho más barato Que una tienda Eso ya os lo aseguro Porque yo os doy El mismo precio Que hay ahí El color de los ojos De los tres meses ¿No? Sí, el color a los tres meses Ahora no se ve Bien Faltaba Uno Aquí tenemos El otro macho A ver Que se liga aquí Una que no vea No 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 le muerdas así Va Es que el tema Es que los de la aina Ya están más espabilados Y ya juegan más Un poco más a saco Ya van A morder y tal Las orejas y tal Voy a jugar entre ellos Un poco así A salvajados Han revolucionado todo Sí, sí Totalmente Vamos a hacerlo De la cámara de la aina Un momento Ya hizo Y así que lo vean bien Porque yo lo he hecho Con dos manos Y no sabéis Habéis visto del todo bien ¿Vale? Lo hacemos un poquito así Venga, bájalo Ahí, mátenlo ahí Mátenlo ahí Vale, aquí tenemos A un macho ¿Vale? Bájalo un poco más Ahí se ve mejor Gíralo Muy bien Ahí gíramelo entero Perfecto Una pasada, ¿eh? Brutal La aina Para que sepáis Es la madre de Kai ¿Vale? Las patas Que sepáis raros Así con las patas Levanta la cabeza Es que no levantas la cabeza La dejas muy abajo la cabeza Ahí Perfecto Venga, vamos con el siguiente ¿Esta qué es? Mira, a ver Otro macho Vamos con otro macho Otro macho negro tricolor Este machito La cara La cara, la cara La cara Eso es Así Muy bien Muy bien ¿Ves? Este otro machito Precioso, ¿eh? Eso tiene un Cuatro o cinco Cinco días más, ¿no? Seis días más Venga Perfecto Siguiente Macho Ahora vendrá otro macho Aquí tenemos otro macho Brutal Este es el que la estaba liando Nada más llegar Hostia puta Que se ha parado No os vayáis No os vayáis Que ha habido un poco De problema de conexión Mirad Aquí el macho Negro tricolor, ¿vale? También de laína Brutal Este tiene una calidad de pelo Que es increíble Increíble La calidad de pelo El pelo que tiene este pelo Bueno Este perro tendrá un pelo Espectacular Vamos con el siguiente Que quedan Queda Otro Una hembra tricolor Aquí tenemos a la hembra Levanta la cabeza Levanta la cabeza Levantala Hembra tricolor Brutal Espectacular Mirar Mirar que mirada Es increíble Es increíble Me encanta Tiene el zurco El mismo que el de la aina Que es la línea Esa blanquita Espectacular Y la última hembra De la camada De la aina Que es una hembra Azul Mirlo Estamos hablando De De la única Hembra azul Mirlo De la camada A ver Gira un poquito Para allá A ver si se le ve Un poco el ojo Tiene un poco El ojo Azulado Lo que pasa No se ve muy bien Pero si Tiene un ojo Más azul Que el otro Vale Perfecto Venga Tenemos ahí Ya puedes dejar Vamos ahí Con todos Que lo veamos Todos un poco bien Es que han llegado Tú no No muerdas A ver Vamos a ver Vamos a leer Me encanta Una pasada O sea que Juanjo Blanco Has revolucionado Todos Sí Óscar Abella David Que se te revoluciona El gallinero Pues ya te digo Aquí salía una Que no veas Mirad Así lo veis bien Beatriz Castaño Perdona Soy la mujer de Jesús Que se ha quedado Sin batería Trampa Sigue sin dueño No, no Es que aquí Todos los cachorros Están reservados Nosotros No tenemos Cachorros disponibles Cuando nacen Todos están reservados Con meses de antelación Sí Creo que la de la trampa Lleva seis meses esperando Aquí El que menos lleva Llevará Un mes y medio Dos meses Esperando Todos los demás Ya se pasan a cuatro Cinco, seis meses Ahora, para este año La lista de espera A partir de ahora Son de cinco, seis meses Hasta un año ¿Vale? Esa será la lista de espera Que vamos a tener Para este año Porque las pernas Tienen que descansar ¿Vale? Y tendremos unas siete Ocho camadas O nueve camadas Dependiendo como vaya la cosa Este año ¿Qué precio tienen Los azul mirlo? Joan Ortega Todos tienen El mismo precio ¿Vale? Seis días más Que grandes Se ponen Comparado con los otros ¿Qué tiempo tienen Las dos camadas? Pues una tiene Veintiséis días Y la otra Tiene un mes Macho que tenga El tricolor en cara Como la que tienes Tú, negro A ver Espérate Beatriz Castaño Macho que tenga El tricolor en cara Como la que tienes Tú Negro con Cobrizo Todos son así Todos son así Lo que pasa Que el color rojo Sale más tarde El color rojo Empieza a salir Hacia el mes y medio O así Noa y Dana Nosotros nueve meses Pues ya te digo Noa y Dana Y vosotros lleváis Nueve meses Para Para una hembrita Y al final Os quedáis una de esta camada O sea que espectacular Beatriz Ponte en contacto Con nosotros en Instagram Eso es Así es la forma Para poder Explicar las cosas mejor Incluso llamándonos Y hablamos las cosas Gracias Sin problema Vale Noa y Dana Y esperando con alegría Ya te digo Porque son una pasada La camada O sea Increíble Joan Ortega Escribe por Instagram O llámame No hablo de precios En directo ¿Qué tipo de camadas Recomiendas? ¿Podrías enseñarme algún día Las que tienes Tú para los tuyos? ¿Qué tipo de camas? Pues las camas Que tenemos Son Unas camas Especiales Para que no Las destrocen Tengo que hacer un vídeo Hablando De que necesitamos Para la llegada De nuestro cachorro ¿Vale? Voy a hacer un vídeo De como Hay que Preparar Y que es necesario Que no es necesario ¿De acuerdo? Sí Que ya va Que ya no Ya está Tranquilo Ya está Todo lo que necesitéis Aquí lo tenéis No os preocupéis Cualquier cosa Yo Os doy consejo Me podéis llamar O que sea Espectacular la camada No digo más Todos los que tengáis Instagram Poner Si queréis En vuestro Si tenéis Instagram De vuestros perros Poner Que estamos haciendo Directo aquí En David Animal TV En directo En exclusiva Las dos camadas De Ausis Las dos últimas Que hemos tenido En el 2020 Sí Eso es un buen vídeo Explicando las necesidades Para la llegada Del Del Pequeñín Sí Es un vídeo Que tengo que hacer Lo que pasa Que como en tanta historia No he tenido Mucho tiempo Para hacer vídeos De YouTube Porque he tenido Mucho, mucho, mucho Trabajo Con estos pequeños Que han dado un trabajo Que no veas No lo podéis ni imaginar Ahora lo veis así Pero es que Han dado mucho trabajo Y todo lo que queda Al mes por delante Que queda Gracias a todos Los que estáis dando Like Y que estáis haciendo Que el vídeo suba Como la espuma Muchas gracias Muchas gracias Mira, le salen los dientes ahora Ahora le salen los dientes a los otros Que no veas Mira los dientes que tiene ya Esto es lo de la cama de Laina Alucina y coge otro de La trampa Mirar con 6 días La diferencia que hay de dientes, increíble De uno a otro Brutal ¿Tú qué haces aquí? Con todos los colores Como destaca la trampa de los demás Todos de otros colores Y ella ahí en el medio Siempre os recomiendo De que cuando llevéis vuestro cachorro A vuestra casa Cuando lo sacáis de aquí Que le metáis música para relajar ¿Ves? Yo siempre tengo la música Para relajar La tengo aquí Está en mi canal de YouTube Que también la podéis encontrar Y lo ponéis en bucle Y me han dicho Todos los que se han llevado ahora Los cachorros de esta última camada Que han podido dormir tranquilamente Porque los cachorritos No se han despertado en toda la noche Eso es porque Estos pequeños truquitos Los siguen Y funcionan Hola Rachel Alonso No es en función del color A ver En principio te digo Mira Los Los perros son muy equilibrados Ahora están estos Un poquito más movidos Y tal ¿Vale? Pero ciertamente Estos son de una camada Que son más grandes Con lo cual están más espabilados Y están más A tope Y los otros Han comido justo antes del vídeo Con lo cual Están con la barriga llena ¿Vale? Entonces No le apetece mucho moverse Pero a nivel de color No Los colores Los colores no No distinguen de mucho Al final El karate de australiano Es el karate de australiano Exacto O sea Vosotros vais a dormir Y ya donde dejáis El cachorrito Con un pc Un ordenador Cualquiera Una tele ¿Vale? Cogéis Ponéis ahí en mi canal Por ejemplo Otro canal O sea Pero Yo digo porque Yo es el que utilizo Por eso Este Es el que utilizo yo Y mirad como duermen ¿Vale? Entonces están acostumbrados Le ponéis Y justamente ahí Ya os vais a dormir Le dejáis la música Y al rato Puede ser que al principio Aúlle un poquito Tal y cual Pero después al rato Se ponen a dormir ¿Vale? Funciona perfectamente Es una técnica Que me la enseñó Una persona Que trabaja mucho La psicología animal Y la verdad Es que Lo utilizo yo A mí me funciona Y tengo la obligación De explicaros Las cosas que a mí me funcionan Para que así No tengáis ningún tipo De problema Oscar Abellia Son fotocopias Todos Se parecen un montón Pues A ver Esa es la intención De que sepan Que sean Muy parecidos Ya que nosotros Llevamos nuestra propia Línea de sangre Hace 15 años Que trabajamos En la UCI Y nos gusta Con un tipo de expresión Un tipo de De carácter Carácter típico De la raza Pero con unas expresiones Muy parecidas Muy buena apreciación Rachel Alonso Son geniales Muchas gracias Beatriz Cazaño No queda ningún cachorro Sin futuro dueño Por confirmar No, no, no hay ninguno Todos son Con listas de espera Te he dicho Ha salido No hay Dana Que han dicho Que llevan nueve meses esperando Otros que llevan Dos o tres meses esperando Todos están reservados Antes de nacer O sea Yo lo que hago es Hago el directo De la camada Vale Y justamente el último directo Fue aquí Con Molly Justamente de esta camada Y lo que hago es Van saliendo Y ya Van distribuyendo A la lista de espera Vale Tengo lista de espera Para cada color Y para ambos sexos O sea Si tú me dices Mira que yo quiero Una hembra rojo mirlo Pues en hembra rojo mirlo Pues hay unas 27 28 personas Pues te pongo ahí No, es que yo quiero Un macho azul mirlo Pues hay otras 30 personas ¿Dónde son los colores Que hay menos Personas esperando? Pues en el negro tricolor ¿Veis que hay mucho negro tricolor? Pues negro es el que menos Porque siempre Suele salir este color Es un color Que suele salir muchísimo Y se le puede quitar la música Cuando ya tiene más meses Exacto Se le puede sacar Sin problema O luego hay que dejarse Era siempre Antes de dormir No, no, no Esto es simplemente Para el La adaptación ¿Vale? De una casa a otra Para ayudar a la adaptación Son pequeños truquitos ¿Vale? Bueno Gracias por los likes Me están llegando muchos likes Muchas gracias Por darle like A estos vídeos Gemma Gómez Gandía Escribe por privado Llámame Hablamos Por privado Sin problema De DVD Rubio ¿Es buena idea ¿Es buena idea Tener en casa Una especie de corralillo Como en el video? Como en el video Para que juegue ahí Y no destroce la casa? ¿Cuántas veces al día Comen cantidades? A ver Esto es una paridera Aquí el cachorro No lo dejes Porque esto no Yo normalmente Lo que recomiendo Es un parque Cuando te vas Fuera de casa Y dejarlo en el parque Una zona cerrada Un tipo pasillo Que no se puedan Cargar a nada Y tal ¿Vale? Y las cantidades Comen tres veces al día Y las cantidades Pues depende del cachorro Eso ya se informa Cuando se vengan A buscar los cachorros Sin problema Bueno Espero que os haya gustado El directo Vamos finalizando Si hay alguna pregunta Alguna duda O algo Me lo decís Antes de acabar el directo Bueno Puedes meterlos Con los niños En el corralito Pero Yo no te he dicho nada Bueno Aquí tenemos Quince ¿Qué ha dicho? Que van solos En una habitación O con los niños En un corralito Corralito Ah es que no me ha llegado El mensaje todavía Ahora me ha llegado Los niños Fuera del corralito Ya te digo Nos ha encantado el directo Como todos ¿No? Aidana Muchas gracias Espectacular el directo Con todos vosotros Este sábado tarde Niños y Ausis En el corralito Gracias Yaisa Por ayudarme A hacer el directo ¿Cómo os llamáis En Instagram? Que no os encuentro Ausi Mira Ausi Tres yunas Dos mil Dieciséis Ay dos mil seis Yaisa Ponlo ahí En el chat Arroba Mira Yaisa te va a poner ahí Cómo es El Instagram ¿Vale? Es Ausi Tres yunas Ausie Tres yunas Dos mil seis ¿Qué pasa con tu rollo Tío? ¿Sí? Pobre Ausi Pone Muy bien Juanjo Es un fenómeno Ausi Tres yunas Noidana Gracias Estás en todo Estás en todo Increíble Bueno Si queréis Es coger Los de los Los de la Aina Podéis cogerlos Vamos a ir acabando El directo este En breve Muy bien Yaisa Gracias por poner ahí El Instagram Ese es nuestro Instagram Vale Voy siguiendo con las respuestas Que hay muchas preguntas Vamos a ver Hay dos tipos de alimento Alimento seco Y alimento húmedo ¿Cuál recomiendas? Alimento seco Siempre ¿Cuánto tiempo les suele costar acostumbrarse a la nueva casita? Pues unas semanas Normalmente van bastante rápido A nivel de todo La rutina y tal Unas semanas Juanjo Juanjo Yaisa Muchísimas gracias Gracias a vosotros El pequeñito Y con cuidado Con la luz Bueno Bueno si queréis ver alguno en particular Decídmelo Que os voy a enseñar alguno De la cámara de la Molly Porque ya los de la Aina se han ido Si queréis Echar algún último vistazo A alguno de ellos Decídelo Que os lo enseño Y si no pues nada Aquí los estáis viendo Hola Raquel No hay ningún macho azul mirlo Ninguna de las dos cámaras Ha nacido Ningún macho azul mirlo Ninguno No hay dana Pues ya ves Ya tengo ganas yo también De que Estéis Vosotros Que lleváis nueve meses Esperando Con vuestra hembrita La verdad que Se ha dado la La casualidad De que Heis podido Heis podido tenerla La verdad que se dio la cara mola Y me alegro mucho Están en security Prende la cara mola Y me alegro mucho Y me alegro mucho Bueno, vamos acabando Gracias a todos por estar en el directo Gracias por dejarle like Dejaré el vídeo subido Y así lo podréis ver Si tenéis cualquier duda O cualquier comentario Por favor dejármelo por Instagram O por aquí Los que no estáis suscritos, suscribiros al canal Darle a la campanita para las notificaciones Y nada, espero veros en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, os dejo, muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego amigos